bueno un chico de mi canal yo soy henry como ya saben y estoy grabando en un vídeo y mejor que la actualización nueva tengo ah 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 ya no está esperando Me he caído wey, no tengo vida. Ya le hemos ganado, perrota, le mato, perrón. Ya le hemos ganado, perrota, le mato, perrota. No, me he explotado chicos. No, me he explotado, perros. Chicos, de mi canal. Mi alma, perrota. No, me he explotado. No, me he explotado. Es un bot. Tenemos dos tipos de bomba chicos. Vamos a acabarla. No, me he explotado. 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 Por tener mi alma te vas a morir. y como yo como free fighter y este huevo esta loco pero loco de matar no me da que me dice que te están hablando si esta de mi para poder para poder para poder para poder para poder para poder ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos hablando?